Conozcamos la evolución musical de Salomón Villa Aoyos, mejor conocido por su nombre artístico Feit o por su alter ego Fercho, cantante, compositor y productor discográfico País. Nacido el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. Que las penas se olvidan bailando cola Buscamos el amor la última vez Cumple las pantas Si te vas, te vas Yo miré detrás Créeme, no voy a buscarte Y cuando te llamo Que ahora que estoy más caro Cupido te haga disparos Van a volar los billetes, la lluvia no pare Como quisiera hacerlo esta noche contigo Tan perfecta Tú, hoy que saliste a la calle Tan perfecta Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Chica, ¿por qué? Tú no me quieres ver ¿Será que es por la gata que le gusta el perreo? E-o, e-o ¿Dónde está los gatos que le gusta el maleanteo? Él no sé si vuelve a verte Los bandidos no tenemos suerte Estoy freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas Que fuerte a maceta, ni hueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Está normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pira Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres soante Yo sé tu baby, saca esa pelo al pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que usar Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah No olvides que el que no tiene ID se pone mío Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, dulcecita, blow true, lulú Cremita de coco, noob Un masajito pa' que después me suene Que el día te olvidase de mí, de mí Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?